Tenoch, valga la comparación, es un tipo que tiene una formación, que es hijo de su tiempo, que es un mexicano moderno, exitoso y que además es un pinche prieto. Lo digo, se me llena la boca porque lo amo, porque amo a mis prietos, porque yo tengo el corazón prieto y porque soy frijol bayo, lo digo de verdad desde lo más honesto de mí. Yo creo que Tenoch Huerta tiene que ser, evidentemente es un ejemplo para la gente que tiene su mismo origen, para la gente del Estado de México, para la gente de Catepec, de sus raíces. Yo espero que dentro de poco haya una calle que se ame Tenoch Huerta en el Estado de México, señores, por favor. Y que la gente de Catepec pueda ver en alguien que no, como te mencionaba, que no tiene este perfil europeo, sino que tiene este perfil profundamente mexicano, profundamente mexiquense, diría yo. Y que nos tenemos que sentir muy orgullosos de un mexiquense tan mexicano como Tenoch. Creo que su logro más grande en el cine es haber entrado a ese sitio y que haya sido aceptado, obviamente ha sido aceptado por su talento, por su trabajo, por lo que ha demostrado. Porque nunca fue mi proyecto de vida ser actor hasta ya después, ya más grande, ya que era actor, de hecho. Ya me había nominado una vez al Ariel y ya estaba por segunda vez en Cannes cuando asumí que era actor. Yo no tenía idea de cómo era eso. Y eso me lo resumieron alguna vez en un ejemplo Torres Torija. Me dice, mira, güey, a ti te debe quedar claro algo. No eres güerito, güey, no eres bonito de telenovela, no estudiaste ni en el Colegio Madrid, ni en los colegios de estos de niños que hacen los medios de comunicación que están en el CCC o en el CUEGI. Son fresones que pertenecen al mismo grupo. Tienes todo en contra, cabrón. A ti nada más te van a meter, si bien te va, los últimos cinco minutos del partido siempre. Si bien te va. Y en esos cinco minutos tienes que meter un pinche golazo que se caiga el estadio. Así que todos los días te tienes que preparar como pinche loquito para que cuando te metan esos últimos cinco minutos, metas el gol que tira el estadio. Yo creo que para el Estado de México es una gran cosa tener un hijo como Tenoch, que se desarrolló en el seno de un municipio con las posibilidades que éste le brindó, que no fueron muchas, pero que sin gran, gran, gran estructura para frenar. Para desarrollarse culturalmente y artísticamente sería muy importante que funcionara como una especie de pivote para las instancias que tienen que ver con el desarrollo de los artistas, de la cultura, que es básica en la sangre y en las venas de un país. Yo creo que es muy importante destacar lo que está haciendo Tenoch porque se convierte en un estímulo para los actores jóvenes, para los actores de generación. Él es uno de los actores más destacados de su generación. Los actores de las generaciones que vienen abajo de él lo admiran, lo respetan, les genera una sensación aspiracional, la calidad de su trabajo. Y yo creo que es importante que los jóvenes puedan reconocer en alguien el esfuerzo, el tiempo que le ha dedicado, la seriedad con lo que lo ha hecho, el que no es producto de la casualidad, que en este país no solamente los güeros y los que tienen amigos, como dicen por ahí, son los que destacan, que los que tienen influencia son los que pueden aterrizar un sueño, que los que tienen amigos, que no es cierto, son los actores como él los que trabajan, los que destacan, porque le han dedicado mucho tiempo, toda una pasión. No tiene que ver con una condición económica, no tiene que ver con un origen, tiene que ver con un sueño. Y él lo que está haciendo es ir aterrizando poco a poco su sueño y compartirlo con los demás. He dicho. Lo que pasa es que soy de los pocos afortunados que vive de lo que le gusta y que es lo que hace. O sea, yo sí soy mucho de lo que hago. Entonces, la formación que me dieron de vida se ve reflejada en lo que yo hago como actor. Todo lo que he hecho como actor tiene que ver con la persona que mis padres educaron. Y es la forma en la que yo me muevo también como creador. Creo que justo esta vida normal que tuve es precisamente lo que me permite ahora actuar y hacer las cosas que hago y rifarme y hacerlo lo mejor que puedo. Porque si mi jefe no lo hubiera hecho lo mejor que puede, pues nunca hubiera acabado su carrera. Si mi jefe no hubiera hecho lo mejor que puede, pues nunca hubiera tenido cuatro hijos que se rompieron la madre para salir adelante, o sea, creo que no hay más, creo que no hay ningún secreto. El secreto del éxito es, ¿quieres algo? Sí, pues ve por él.